Porque es un derecho para los niños tener un día por ahí. Son la alegría de los hogares y son los futuros profesionales que se van a encargar del desarrollo de su municipio, de su comarca o de su país. Porque los niños son algo muy importante para la familia, para toda la sociedad. Ellos son los que dan la alegría al hogar y a todos también. Se celebra como un acto de conmemoración a los niños, ya que muchas veces adultos no le dan la gran importancia que tienen los niños. Ya que un niño tiene igual derechos que un joven o un adulto. El Día de la Niñez es una celebración que tiene su origen en el año 1924, cuando la Liga de las Naciones Unidas, precursora de la ONU, estableció que la humanidad les debe a los niños lo mejor que tiene para ofrecer. Posteriormente, en 1948, las Naciones Unidas aprobaron una segunda declaración de los derechos del niño. En 1959, la ONU autorizó una tercera declaración de estos derechos, hasta que finalmente, en 1989, la ONU aprobó la Convención sobre los Derechos de las Niñas por unanimidad. Como registra la historia, la lucha por que se nos reconozca como personas con derechos ha sido larga. Una vez que fueron declarados los derechos del niño, se llegó al acuerdo de dedicar en cada país un día del año para festejarles. En Nicaragua, por ley se constituyó la Semana de la Niñez Nicaragüense, la que se celebra del 1 al 7 de junio de cada año. La celebración tiene como primer objetivo sensibilizar a la sociedad sobre los derechos que son necesarios otorgar a la niñez. La Ley 208 establece que, en esta semana, los poderes del Estado, las autoridades municipales y la sociedad civil en sus diferentes expresiones deben centrar sus esfuerzos en la divulgación de la promoción, defensa y aplicación de los derechos del niño y de la niña. Ahora que ya sabes por qué se celebra este día, le invitamos a unirse a promover y respetar los derechos de la niñez.